En la ciudad de Filadelfia, área de Pensilvania, Estados Unidos, Ciudad del Amor, se encuentra el restaurante Sabor Catracho. Sí, el más rico sabor de la comida hondureña y mexicana. Una gran variedad de platillos, fufusas, carne asada, pollo con tajadas, tacos mexicanos, pescado frito, balneadas, desayunos catrachos, desayunos mexicanos y una gran variedad de platillos hondureños y mexicanos, abierto de 10 de la mañana a 10.30 de la noche. Para más información llámenos al 215-7551-1685, al 647-6797-7594 o búsquenos en nuestra página de Facebook como Sabor Catracho. El Sabor Catracho, la más rica comida hondureña y mexicana en los Estados Unidos. Sabor Catracho, la más rica comida hondureña y mexicana en los Estados Unidos. Esperando que ustedes también se encuentren muy bien. ¿Cómo están las cosas por mi querida Honduras, mi querido Rogelio Sánchez Velásquez? Aquí en su querida Honduras está todo muy rico. Acabo de comerme un pollito con tajadas porque quiero contarles que hoy mi media naranja está celebrando su cumpleaños. Así que, y aquí disfrutando, vamos a darle publicidad. Así. Un fresquito, todo muy bien y yo muy contento porque hoy pues es un día donde nos vamos a reunir, Raymond. Un gran abrazo a ti en Spring, Texas. Gracias. ¿Cómo está por ahí a todos, Raymond? Gracias a Dios, bien. Ya esperando la temporada de frío. Bueno, tú conoces cómo son las temporadas acá en este país. Acá sí se disfruta el verano, la primavera, el otoño y luego el invierno, que es lo que, obviamente, hay gente que le encanta el invierno. A mí en lo personal no me gusta. Yo prefiero trabajar mejor cuando hay mucho sol y no cuando hay mucho frío. Pero bueno, ya nos estamos preparando, somos como los osos. Ya tenemos nuestra propia cobijita, ya tenemos nuestro propio chalequito para enfrentar el frío y echarle ganas como siempre, hermano. Yo me siento contento, Raymond. Hay una canción que estos chicos han preparado. Se ha unido. La verdad que me fascina mucho cuando se unen talentos jóvenes que conocemos y que cada día avanzan en esto de la música, mi querido Raymond. Así que saludos a toda la gente que ya nos está viendo a través de Facebook, a través de Canal 14, a través de todas las plataformas de RSV. Y yo me siento contento cuando me toca entrevistar nada más y nada menos que a nuestros artistas. Así que te dejo para que presentes tú aquí, Raymond. Totalmente de acuerdo, Rogelio. Yo creo que una de las cosas que hoy más que nunca tenemos que hacer, independientemente si estás en radio, si estás en televisión, si estás en redes sociales, donde estés. Hoy más que nunca, mi gente, tenemos que apoyarnos. No sé si has visto una campaña en Google que se llama Buscando el negocio más cercano. Bueno, se trata de ayudar, de localizar a esa persona que tenés a tu alrededor, cerca de ti, para ir a comprar. De eso se trata de una campaña que tiene esta compañía que es Google. Y bueno, hoy más que nunca tenemos que apoyarnos mutuamente. Por eso, qué honor el que me has dado, mi querido Rogelio Sánchez Velázquez, de poder presentarles a esta hermosa chica, a esta hermosa dama. Toda una guerrera, una luchadora. Y bueno, pues lo digo porque obviamente yo conozco parte de la vida de esta gran, talentosa chica que ha andado de gira por Estados Unidos. Y que bueno, pues obviamente esperemos que este año que viene sea un año de mucha bendición, de muchas presentaciones. Damas y caballeros, directamente desde La Lima para Honduras y el mundo. Ella es Carly Ortega. Buenas tardes, buenas noches a toda la gente que nos está viendo. A ustedes, mis chicos hermosos, Jaymon, Raymond. Qué gusto poder nuevamente estar así conectados. Hace muchos años me recuerdo que así era como nosotros nos veíamos acá a ratito en cabina. Y esta vez estamos como que en irse recordando esos tiempos. Bueno, Carly, le damos la bienvenida también, directamente, desde la cuna de los artistas hondureños. Hijo de León, sale León. Él es Kevin Pulguita. Oye, Kevin, ya te cambié el nombre, ya no te dije Kevin Flores. Yo dije, ¡Kevin Pulguita! No, no, y miren que hay varias gente que así me llaman. Hay buenas gente que ya me dicen también. No, no, fíjate, vaya, por ejemplo, yo te voy a decir algo. En mi caso, yo me llamo Ramón, mi papá se llama Ramón. A mi papá, en mi aldea le decían Monchón y a mí Monchito. O sea, no sé, esto es igual, pues, o sea. Es algo como hereditario. Ajá, a Pulga, entonces, ¡ay, Pulguita! ¿Cómo estás? Ya sabes que es el hijo de Pulga. El hijo de Pulga. No, sí, ya veo a Kevin Flores. Ya veo a mucha gente, James, que viene y me dice, ¡Pulguita! Y inmediatamente he vuelto a ver porque ya no me queda de otra. Ya sé que es un hijo de puta, aguanto. Totalmente. Porque el Pulgón, el Pulgón está ya cerca, entonces no es con el Pulgón. Señoras y señores, ahora, Raymond, dejemos a estos dos chicos para que presenten al siguiente artista que se une a esta entrevista. Así que, Kevin, Carly, a su estilo. Se viene. Bueno, es que la entrada de este artista es complicada porque es una... A mí déjame hacer el sello. A mí déjame hacer el sello. Y va a ser un artista urbano que sin duda es un referente del género de Honduras. Él es... César. A mí... A mí... A mí... A mí... Yervá Kain, ¿Ló? A mí... Zerbá Kain, ¿Ló? César. Mi, hermano, ¿cómo estamos? un gusto verte hermano ya tiempo no no compartíamos micrófonos y ahora virtualmente pero pero se siente esa energía igual con el james bond de la comunicación yo siempre yo siempre quedo a rogelio yo le canto un jingle que ya son las 12 llegó el james y nosotros éramos la gozadera me tiene encendido hey muchachos nombre me da gusto verlos yo sé que no hemos pasado o todavía no estamos pasando momentos tan bonitos en en esta vida pero bueno es parte del diario vivir y son parte de las pruebas que dios nos pone para ver qué tan valientes y qué tan buenos seres humanos seamos pero hay algo en esta etapa de la vida en este en este momento todos mi querido james bond y todos ustedes carly kevin y cesare pues tenemos que hacer como la oruguita no que 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 ahí va dando ahí va obviamente pues cambiando sus etapas para llegar a ser la mariposita como como voy a empezar con cesare como como ha pasado esto este momento estos meses difíciles de pandemia cesare que has hecho hermano bueno la verdad que si han sido meses duros y difíciles pero la verdad que nos ha tocado poder reinventar y hacer diferentes actividades normalmente no las hacemos pero igual te digo que lo más importante pues hemos estado en familia con salud y poco a poco pues vamos ya a la apertura siempre manteniendo pues todas las medidas de bioseguridad y lo más importante por saber que el mundo musical ha estado parado pues totalmente nosotros igual más que algunos de algunas prestaciones virtuales que hemos tenido pero hemos estado enfocados también haciendo música porque sabemos que cuando todo esto pues llegue a pasar en algún momento vamos a tener bastante material que mostrarle al público correcto 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 así es kevin y vos y vos que has hecho en esta temporada has ido a pescar al río chamelecón a jacarres al río al río muy es el más cercano que tiene pues pues mira yo yo estoy sincero yo la verdad que creo que mi diario ya es estar en este estudio creo que rogelio lo sabe yo normalmente cada vez que me toca hacer una entrevista yo mismo la hago desde aquí entonces creo que sólo te puedo decir que pasado trabajando podríamos que decir 24 7 eso es interesante carly que has hecho cómo has pasado este el encierro y que hoy sale el 1 y que mañana sale el 9 y que pasado no sale nadie y hoy en tantas cosas en el país la verdad que esto de la pandemia yo la mayor parte la pasé encerrada yo vine a dar el valor de salir de mi casa yo creo que saldé al 4 o 5 mes yo como que agarré un poquito de valor con todas las medidas para poder salir y de hecho la primera salida que yo realizo es justamente para ir al estudio de producciones candela para poder grabar esta canción porque yo grabé mi voz entonces cuando me dijeron mirá vamos a grabarlo desde su casa yo les mandé mi voz es que la grabé con una aplicación que tiene mi celular que trabaja muy bien pero nunca se va a comparar con grabar en el estudio así que yo le dije a pública mira yo voy a ir pero necesito que me desinfecté ese estudio pero no se quiera que no se quiera que no se quiera que no se cuarto pues mire usted es de puta cuando yo llegué allá al estudio estaba sin ladísimo y le digo qué te pasa a vos y no me tenés desinfectando ese estudio mujer no estoy limpiendo desde ayer no he parado estoy cansado ya no quería estar en la grabación no pero yo le voy a decir algo parece mentira pero el hecho de llegar a ser un poco extremista con estas cosas que obviamente nos han ayudado a contagiarnos es que nos tiene acá con vida todavía hay quien que dijo bueno este es pajarita y no se echó gel o qué sé yo tantas cosas no se lavó las manos y puede hacer que ahora no nos esté viendo ni escuchando lamentablemente así es mejor ser precavidos y tomar todas las medidas y eso es algo que también queremos dejar muy claro toda esta producción que ustedes están viendo gracias a dios nosotros nos cuidamos al máximo y nadie salió afectado de salud haciendo una producción que ha sido responsable correcto óigame óigame se vuelven a juntar candela show cesarete y ahora han incluido a carly en qué momento dicen ustedes oye carly tú quieres participar en esta rola que la estamos fumando como pues mira esta es esta idea como lo ha hecho carly anteriores veces lleva tres meses ya estando pues prácticamente que desde que la metimos al horno desde que comenzamos a alistarla entonces lleva tres meses pero la llegada de carly con nosotros fue algo como curioso y a la misma vez gracioso este con carly con carly solo le dijo hey graban y ella solo dijo sí solo no no pero qué tengo que hacer carly como es yo solo sin sin pedro y sin nada y con esto ya estamos de que vamos fijo en cualquier tema ahora estaba escuchando la canción está muy interesante el vídeo pero inculcan en un género no no o sea no es que sea tradicional no es que sea no escuchado en honduras pero es un género no muy común para artistas hondureños porque hay una mezcla de salsa y lo que hace cesare que ese un poco de reggaetón a quien se le ocurrió esa idea decir bueno hagamos esto a ver qué tal nos sale y salió cesare como estar haciendo bien bien por acá este raymond fíjate que tiene razón cuando a mí pulga me dice hermano escuchar esto que estamos produciendo él me mandó varios varios varias maquetas de proyectos que tenía con el ritmo salsa y me dijo la podemos transformar hacerla más juvenil hacerla más urbana yo le dije de una entonces ya hicimos un par de experimentos ahí unos cobertes que nos salían al principio de la cuarentena pero ya ahora nos metimos al estudio a producir a trabajar con letras propias porque ya estamos confiados ya sabemos cómo cómo trabajar este tipo de producciones entonces ya salimos con todo la verdad que es un género que para mucha gente va a ser nuevo pero créeme que vaya por ejemplo el artista ya lo habían hecho como tito el bambino el cómodo mar ya había incursionado este género el mismo darían que entonces nosotros lo que venimos a darle pues es un toque fresco y nuevo y más juvenil y bueno si no se ha bailado una salsita este que está nuestro nuestro padre nuestro abuelo y ahora nosotros metiéndole ese swing a juvenil también a la canción entonces lo estamos llevando a otro nivel y la verdad que nos ha gustado como suena aparte que le metemos un poco de reggaetón un poco de varios más varios ritmos urbanos pero raymond eso nos queda ahí cuando ya el tema ya está listo nosotros dimos hay que hacer una versión solo de reggaetón también o serie y hay vídeo también el vídeo de reggaetón también hay que estar calientito ahora es letra y original inédita de ustedes correcto 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 oye oye raymond oye permítame esta es la sangre nueva de los artistas hondureños unidos y sin temor a equivocarme si no alguien que me corrica dos vídeos al mismo tiempo o sea estos jóvenes como dirían unos amigos míos se la fumaron doble doble y no sólo eso chicos yo quiero felicitarlos porque una de las críticas que yo siempre he hecho es dios y ahí cuando va a salir música inédita de honduras cuando porque sólo escuchábamos cover de los grupos musicales y era lo que grababan ahora estoy viendo que se están funcionando yo creo que hoy más que nunca tienen que dejar esa es esa envidia ese egoísmo decir hey sabes que juan carlos qué pasó carito y mira escribamos algo carly que te parece esto cesare fíjate en la única forma y no importa quién lo cante no importa quién lo cante lo importante aquí es empezar porque ya no escuchamos letras inéditas de los grupos musicales lamentablemente yo creo que hay que volver a retomar esos chicos porque necesitamos yo le voy a decir algo de lo que yo tengo de vivir aquí en eeuu la única canción de honduras que yo he escuchado se llama sopa de caracol la única de banda blanca se los digo se los digo así pero yo quiero escuchar a cesare yo quiero escuchar a carly quiero escuchar a silver star yo quiero escuchar a toda la gente que uno conoce que uno se siente orgullosa por esos chicos los felicito y a seguir trabajando que no sólo sea esta canción hay muchas cosas interesantes que podemos sacar de nuestro país es la idea es la idea a raymond y rogelio la verdad que estamos invitando a través de ustedes aquí a todo ese público lo que no está viendo en el canal por el facebook que nos apoyen con este nuevo proyecto la verdad que ha sido algo bonito sentarnos escribir y agarrar un concepto de un tema tan grande desamor pero con el ritmo nosotros nos transformamos casi casi como bien bailable me entiendes porque entra que bien 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 melancólico entra carly como en la contraparte y entro yo en la canción ya arreglando las cosas y diciendo mejor quedemos como amigos y nos vemos de repente nos dan ganas y cosas así la verdad que el tema trae trae todo un poco y hasta atrás le metimos ahí que es un movimiento urbano que es una historia es una historia literalmente siendo contada es una canción que a pesar de que esté en reggaeton aunque usted con su mente urbana la letra tiene un sentido realmente estamos hablando del proceso de una relación primero es como que estás en este estilo alguien coge y el que se pierda la culpa es que su culpa es su culpa luego entra la mujer empoderada y le dice pelante culpa mía no sólo es estudiar también porque la relación es de dos y ya luego como quien dice la última fase de verdad de que bueno mira sabes que olvidémonos que somos ex de vez en cuando la podemos pasar bien llamamos amigos una parte más conciliadora entonces yo digo bueno si los divorcios lo celebran ahora y una y es una letra relativamente césar y kevin y también carly raymond y la gente que nos está viendo que ya está reportando la sintonía que si tienen alguna pregunta lo puedan hacer sus comentarios aparecen en vivo a través de la página de facebook es lo que vive lo que viven los hondureños lo que es la mujer bravoca el que le dice si te vas pues que te vaya bien y bueno pues yo me voy a la chingada y eso es lo que vive la gente y con esto queda bien claro chicos jóvenes artista que cuando se quiere se puede es cuestión de que empecemos a escribir es cuestión de que empecemos a grabar y hacer las canciones nuestras porque talento en honduras tenemos para tirar para arriba correcto que estamos unidos este gremio tiene que ser más unidos porque creo yo que de la unión nacen grandes proyectos y nacen grandes cosas y agarramos fuerza no tiene que haber egoísmo la verdad es que como dijo kevin cuando ellos me hablaron del proyecto le dije que sí porque de hecho yo en esta pandemia he estado colaborando con muchos artistas también yo le digo sabes que hay que mantenernos vigentes hay que mantenernos activos y la forma de hacerlo es que creemos contenidos en redes sociales porque es el lugar donde todo el mundo se ha buscado la pantalla no puede salir a ver los objetivos pero no vas a ver en tu teléfono vamos a hacer creativos y nos reinventamos todos y lo bonito de esto es como dicen ustedes cuando hablamos de hacer vídeos yo le dije que tenemos que hacer un concepto por cada creo porque cada cada género tiene su estilo su forma de expresarse la salsa es calle es gente bailemos es color es vida y el reggaetón es una cosa porque más que una cosa más sensual entonces nos la volamos como dijeron ustedes porque creanme que quedamos donde hicieron el vídeo chicos cuéntenos un poco porque yo lo he visto una dos y tres veces donde lo grabaron que onda a quienes produjo el vídeo queremos saber para que luego lo disfrutemos también la gente que no lo ha visto mira rogelio vamos a hablar de las locaciones y nos fuimos varios puntos desde el departamento de cortez porque mira comenzamos comenzamos en la lima en el país en el paisaje de los gatos paseo de los gatos el siguiente día nos fuimos para vía nueva al sector de los caminos allá donde el indio garífonos de ya mil que tiene decorado un pasaje que dice el pasaje de la bandera con grafiti y todo bien colorido ahí terminamos las escenas desde lo que fue el tema salsa luego grabamos no sé cómo se llama adelante de progreso como se llama ya en club cielo en el progreso grabando pero esa mitad de tela la verdad que a la discoteca es donde grabamos el reggaetón y las otras tomas de la historia de la canción se hicieron en miami entonces la verdad tiene varios de varios lados varias locaciones correcto qué bueno no pues en lo personal me alegra mucho creo que es una canción yo tengo un proyecto que ya pronto ustedes se van a dar cuenta y uno de mis objetivos principales obviamente es apoyar el talento nacional apoyarlos a ustedes apoyar a nuestra gente apoyar a la gente que ponen alto el nombre de honduras como ustedes entonces esperemos eso porque cuando trabajas en radios aquí en eeuu es un gran problema sonar una canción que no se inédita entonces si te ponen un poquito de trabas o o yo soy en una canción de carly la en la voz de carly pero aquí le llegue el billetivas a la dueña de la canción entonces no son cosas que pasan y por qué porque estás en eeuu es un país de muchas leyes y muchas cosas pero bueno hey pulga cómo está y ahí estaba escondido el pulgón como que le quitó como que le quitó el traje el comandante ubalá te lo quitaste pulga pasando por agua blanca y lo bajé mandaste desnudo gusto verte pulga no aquí estamos vivos hermano disfrutando de este talento nacional con tu hijo con cesare con carly con el jamboy con toda la gente que está conectada en este momento que escucha por cierto le mandamos un saludo a toda la gente que está conectada con nosotros raymond te me has perdido hermano como que ha ido hermano no estaba muerto andaba de parranda y poder estar con ustedes estoy contento alegre que estamos lanzando un tema bueno son dos dos contenidos muy bueno espero que la gente lo acepte lo disfrute y se dé con todo no cuesta nada suscribirse y darle like al tema ay yo les quiero hacer una pregunta carly cesare he visto muchos conciertos que online obviamente y que cobran 10 5 dólares y se gana algo con eso yo no tengo idea o sea carly un concierto que te den 5 dólares por verte con cómo es la vaina cesare no sé estaba viendo creo que em si valga la publicidad hizo uno creo pero no sé rogelio que que también será que que la cultura del del de la gente para poder pagar un par de unos dolaritos ahí y poder ver un concierto online no sé qué experiencia ha vivido cesare o carly bueno ahorita ahorita con con esto la pandemia se abrieron muchas ideas y una de ellas pues era lo así como ticket master que puso sus conciertos de pagados y todo eso pero bueno yo creo que nuestra nuestra gente con honduras yo creo que ahorita con esto de la pandemia pues no adelantamos dos años más a eso de los pedidos para casa aquí honduras no estábamos muy acostumbrados a eso en eeuu sí entonces ahora mismo la gente en honduras lo que tiene lo más fácil que tiene pues es abrir un facebook y de repente compartir un link si eso costaba antes que la gente diera un concierto en vivo de un grupo nacional no digamos pagando yo creo que bueno cada quien tendrá sus como dicen sus ideas pero yo creo que a mí me gustó mucho la manera que la gente de la banda el punto clave hicieron su en vivo porque fueron gratuitos y la verdad que tenían ahí su número de cuentas tienen sus patrocinadores y creo que esa es la mejor manera como llegarle al público o no dijo no dijo que es malo lo otro pero nuestra gente todavía no está tan preparada para que no dice acostumbrada pero si resultó que bien y qué bueno porque porque hay una forma de como mucha gente está haciendo dinero y ahora es que youtube te paga ti y otras redes sociales pero una forma de apoyarlo sería bueno carly tengo mi canal en youtube de le like o de le me gusta o suscríbase que se yo y al llegar a una cierta cantidad de suscriptores ya youtube ya te empieza a mandar tu platita pero estamos hablando igual de cultura que puede hacer no sé tantas cosas que pueden influir en esto no y en ese aspecto también me tocaste un punto importante porque en la verdad es que ahora youtube es una plataforma que como se ha vuelto tan popular tan grande y ha avanzado tanto ahora las restricciones y las políticas son mucho más grandes ya no está pagándole a todo el mundo como antes incluso los grandes youtubers ellos mismos cuentan como están tan restringidos que no pueden decir ni ciertas palabras porque les desmonetizan el vídeo por un contenido que para para las políticas de youtube consideran que es ofensivo inmediatamente te quitan la plata entonces ya no es la misma forma de generar ese ingreso de youtube porque hasta los grandes se han visto afectados pero igual representa una entrada un ingreso para las personas que quieran estar teniendo su contenido de generar una entrada de ellos la verdad es que yo pienso que a nivel de honduras en youtube tienen una plataforma que la vez pero siento que no está en el primer lugar para mí el primer lugar en honduras de plataformas en facebook y luego le pueden seguir instagram porque todavía instagram está ganando su terreno aquí pero facebook es la que tiene la fuerza en este país y te lo digo porque cuando yo hice mi tenis para graduarme hace poco ese estudio me tocó hacerlo y facebook resultó ser la plataforma que más utiliza el hondureño entonces creo que ha sido acertado los conciertos que han hecho algunas agrupaciones con el respecto al respecto del de cobrar creo que no puedo darnos sino porque no lo he hecho no sé cómo le habrá ido a él y espero que muy bien porque la verdad muchas familias dependen de esta entrada de dinero porque seamos honestos no sólo los que cantamos los que también están con el sonido los que contratan escenarios tarimas toda esa gente está sufriendo porque no hay ingresos espero que les haya ido bien y todos buenos que todos se han reinventado los que quieran de corazón dar ahí está su cuenta el que quiera pagar el que esté aprovechando carly voy a cambiar un poco de tema pulga cómo está la situación sobre la presidencia y la nueva junta de la de los de los músicos del sindicato del sindicato de músicos que que por muchos años estuvo pero nunca estuvo para apoyar a los artistas pulga tú que sabes al tanto tú estuviste fuiste partícipe este cesare carly fueron partícipe de esta elección cuénteme un poco porque queremos saber sabemos que hay un nuevo presidente que llega con todas las ganas para para velar por los intereses de los músicos adelante que futuro le ven a esto bueno se religió una nueva junta directiva para el sindicato profesional de música y se eligió al señor javier montiel al cantante como presidente se hizo una junta directiva yo yo no sube nada en la reunión pero si me pusieron al tanto y veo que javier pues trae buenas ideas trae un concepto diferente para trabajar esta vez con los músicos creo que por mucho tiempo el sindicato ha existido muy callado un sindicato muy apartado creo que no sé en qué circunstancias se encontraban siempre don gustavo era eso tuvo eso muy 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 calladito y la verdad creo que por mucho tiempo el sindicato lo usaron para otras cosas no no para el fin determinado de apoyar al músico de ayudar al músico de poder hacer que el músico tenga un carácter de responsabilidad igual el sindicato proteger los derechos del músico pero no no se hizo antes ahora en este momento gracias a dios por este señor javier montiel están tratando de luchar y conseguir de que de que se venga la propuesta de apertura para los músicos para poder trabajar de nuevo él está tratando de llegar al presidente ya tuvo contacto con la gente de sinajer ya entregó una carta en poder para poder reclamar un derecho para poder trabajar que no tengo una oportunidad de poder empezar a hacer algo porque hemos estado cortos hemos estado reventados totalmente y eso eso es lo que ha analizado y lo que he visto yo rogelio déjame saludar a alguien muy importante para mi amigo el de orquestas hondureñas para roger que él está ahí un gran hermano que apoya la orquesta él el rogelio él es una persona muy humilde que ha mantenido vivo el nombre de todos los grupos de honduras porque en la página de él vive poniendo música es insistente así como tú que nos apoyas y que estás poniendo la música de la orquesta es una persona muy humilde también para mí como ser luís que está allá en diversidad y su esposa rosy tantos amigos que me están escribiendo que el privado y no me saludan en mi primo chupado para como mi primo chupado es un show molina él es un show está bien está bien también desde miami saludos a también a toda mi familia que están viéndolos a mi tía reina lópez a toda la familia que está en eeuu que se están conectando gracias que bueno salúdenme a mi expareja césar de parte de óscar dígame estamos en el 2020 hermano cuál problema yo compré una una camarita para estrenarme en esto online y resulta que estaba con la cámara de la computadora chicos yo creo que hoy más que nunca pulga carly cesare y todos los músicos hoy es el tiempo de que se unan más que nunca y que y que empiecen a trabajar ya olvídense de que de que tal grupo es el mejor de que esta canción es mejor unan se luchen por 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 sus objetivos luchen por tener el sindicato vivo porque el sindicato les apoye es triste ver que algún músico por circunstancias de la vida pierde la vida y no tienen ni para ni para el ataúd por favor yo creo que hoy más que nunca es el momento para que se unan luchen por sus sueños y yo tengo la fe que con este con javier montián las cosas pueden cambiar así que hoy más que nunca olvídense del egoísmo ya nos dimos cuenta que en esta tierra no somos nada este este pulga bueno te va a llevar ese bus este cesare no 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 llegó 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 la seguridad mira llegó la seguridad a nombre no es la seguridad de importante que que no tenemos como solista de primero lo lanzaron en el vídeo de primero carly y césar yo no había visto a a kevin en presentación de le digo a rogelio y quién es él es pulguita dice pero miren es un excelente trabajo la verdad es que kevin tiene 18 años y él es la mente maestra detrás de este proyecto que ustedes están viendo él es el que digamos que él es el socio mayoritario de la canción porque realmente él es el dueño de la melodía él es el dueño de la canción y también yo sé que cesare que está trabajando con ellos y les está aportando grandes ideas porque bueno ustedes ya se dieron cuenta que ya acepta meter urbano pero gracias a quién a don cesare que lo tiene influenciado ya no tiene eso mira solo mira como me tiene cesare moverme la camarita para que me mire solo mira como me tiene por el flow yo creo que hubo esos hijos de uvala por el look and that no te lo he puesto en la casa de él le están quitando el pelo es que es que es que la corporación flores ellos tienen su propio barbeo el que salió del estudio y dice ahora ese me voy a sentar porque me toque por el pelo para ir a grabar el vídeo y ahí miren lo sentó y le cortaron el pelo yo creí que era broma y lo miro yo quisiera seguir hablando yo sé que tú también cesare carly kevin grupo candela a tu papi quisiera seguir hablando el tiempo se nos ha terminado ya arriba nos hemos pasado el tiempo así que chico algo que nos quieran decir porque como la gente pueda disfrutar a través de su canal en youtube las dos versiones de las canciones y luego seguro fijo en rcb honduras cesare el apoyo que tu público que la gente te puede dar de qué forma ok la verdad que estamos ahí ya con el vídeo ya está en nuestros canales de youtube pueden buscarlo en todas las plataformas tenemos en spotify está en itunes music tenemos ya todo listo lo que es las tierras digitales para que nos apoyen está en youtube también los dos vídeos tanto como la versión tropical como la versión urbana pueden ir a darle like nosotros ayer nos encargamos de hacer el estreno perdón hoy en la madrugada y fue una locura que estuvimos en vivo a las 12 de la noche conectados y compartiendo con mucha gente via facebook live y bueno aquí seguimos ahora con ustedes dándole más bulla y esperamos que la gente pues nos dé el apoyo y aquí le vamos a poner el link aquí le vamos a poner el link para que vayan a verlo también a youtube perfecto entró carly sólo sólo habló en contra de corporación flores y le y le cerraron el internet cariño hombre él también Kevin dijo tanto que lo ensalto y él cada vez que llegó llegó la diva de la horchata ¿cómo? ¿cómo? ¿la qué? llegó la diva de la horchata no hay respeto no hay respeto para nada mira quién apareció allá hermano hermano mío mira el chef el chef la canzana eso es reinventarse oye Carly ¿cómo la gente te puede encontrar en tus redes sociales para que le den like a tus canciones, para que descarguen los videos para que compren también qué sé yo ¿cómo te encuentras en redes sociales? Facilito estoy en Instagram como Carly Ortega Música K-A-R-L-I de puntito porque si lo ponen con C ya no les voy a salir Carly Ortega Oficial en Facebook y en YouTube Carly Ortega Facilito ahí le va a salir todo el ristrero de canciones y videos ahorita más que nunca estamos produciendo trabajando y trabajando bastante y cada vez estamos haciendo trabajos de mayor calidad y ustedes lo están viendo ahora que estamos trabajando con calidad estamos tratando de apuntar a hacer proyectos que se puedan llevar a nivel internacional porque hay la capacidad de hacerlo yo ya lo he visto yo ya lo he vivido cuando he estado en lugares internacionales con mi música cuando he ido con mi música y que me digan tu canción tiene los estándares que nosotros buscamos y por eso la estamos sonando entonces si eso me ha pasado a mí ¿por qué no le puede pasar a todos los artistas de Honduras? claro que le puede pasar y que a pesar de la crisis miren la crisis hace que el ser humano se reinvente y que sea más creativo estos videos han sido creatividad han sido trabajar con lo mucho o poco que tengamos así que vayan a apoyarnos a nuestras redes sociales y lo más fácil no cuesta nada que lo compartan que dejen un comentario amable que le den like no cuesta nada créanme que con eso nos están ayudando eso cesare gracias agradecerle a Rogelio Raymond ya saludos pescaditos estamos listos gracias por este espacio la verdad que lo hemos disfrutado grandes amigos yo nací con ustedes ustedes me dieron a mí cuando empezaba a llegar a los medios de comunicación cuando tartapudeaba para hablar ustedes me dieron el crecimiento y aquí estamos todavía estamos listos un helicóptero un primer jet pescadito no ha dicho nada Kevin póngalo a hablar Kevin que nos diga algo al público que está en sintonía pues agradecidos con Dios verdad y apoyados a estos muchachos tremendos talentos a Carly a César a Kevin felicidades bueno ese trabajo algo que están haciendo para el público para que el público se sienta bien para que el público se acomode a la música que ellos están produciendo y gracias a Dios pues esto va para adelante esto va para más Carly va para más César y Kevin y pescadito cuando yo estaba grabando cuando estaba grabando le puedo decir algo es que es que de verdad esto ha sido como algo bien espontáneo esto ya estaba que tenía que darse porque el que llega y era una de estarnos riendo en ese estudio yo le decía ya déjame reír porque me voy a desafinar y cuando uno se ríe se desentona y desafina pero es una cosa de que el pescadito decía ya hasta ahí hasta ahí no ya ya no siga ya no siga entonces es tan bonito les digo aquí no hay egoísmo aquí lo que hay es un trabajo fraternal perfecto me alegra mucho mi querido Raymond yo me despido simplemente cuál es el nombre de la canción chicos para que la gente ya empiece a a buscarla y que sepa que son ustedes los que cantan y orquesta y talento hondureño atrás se perdió se perdió se perdió se perdió se perdió se perdió Carly Carly acapella Carly acapella para que dejemos a Carly dejemos a los chicos Raymond y ya no he vuelto a estar aunque quieras olvidar te pones a recordar cuando lo hacíamos un mío y ya no he vuelto a estar aunque quieras olvidar te pones a recordar todos si nos miramos nos dan ganas amigos familia que por si nos a